Dejo de pensar en aquel día en que te conocí Sentí algo muy fuerte dentro de mí No quisiera separarme de ti DJ Murciano Incepción Sigo enamorado de ti, sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti, en ese primer día en que te vi Sigo enamorado de ti, sigo enamorado de ti, sigo enamorado de ti En ese primer día en que te vi Yo no te deseo de poder pensarte en un momento Eres la lucha, lucha mi pensamiento Tú siempre estás ahí, tan despiertas de mí Lo lindo que es amar contigo, aprendí Que te sigo amando como la primera vez Como el de tu cara cuando tu propio pensé Se me enamoró el corazón, por eso te confieso que Sigo enamorado de ti, sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti, ese primer día en que te vi Sigo enamorado de ti, sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti, ese primer día en que te vi Quisiera tener esos momentos que contigo yo viví Sin ti no soy nada, porque eres todo para mí Y no quisiera separarme de ti Por eso te confieso que ¿Quién me va a besar como lo haces tú? ¿Quién me va a besar como lo haces tú? Sigo enamorado de ti, sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti, sigo enamorado de ti Es el primer día en que te vi Y me enamoré, yo sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti Sigo enamorado de ti, sigo enamorado de ti